Lecciones de la Biblia a continuación He cambiado intencionalmente en el versículo de hoy la palabra Postero días por tiempo del fin Para que de una vez podamos visualizar que el sueño dado a Neucodonosor Llega desde su tiempo, desde donde él está gobernando hasta nuestros días Antes de que desglosemos en un audio posterior Todo el contenido de la imagen y la estatua que está viendo Veamos algunos elementos indispensables para entender el contexto Dios ha decidido darle la información a Daniel Con el fin de que se muestre la gloria de Dios Nadie podía haber adivinado entre comillas el sueño Porque Dios se lo había reservado Y al hablar a través de Daniel Lo que hizo Daniel fue dar gloria a Dios Mire Rey, usted tiene unas grandes preocupaciones sobre el destino de su reino Pero yo le voy a decir que allá arriba en los cielos existe un Dios Que es capaz de revelar todo lo que le va a ocurrir a usted Y en el tiempo posterior Porque es un Dios maravilloso Porque es un Dios que tiene el control sobre la historia Daniel se arriesgaba a varias cosas Porque la noticia que le iba a dar al rey Con respecto al sueño no era lo que el rey esperaba El revelarle al rey De que está preocupado por el destino de su reino Es otro hecho grandioso de parte de Dios Pero Nabucodonosor quiere que su reino Sea eterno Que perdure para siempre Pero la noticia es contraria Vea Rey Su reino Babilonia Va a caer Y vendrá otro reino Y ese reino va a caer Y vendrá otro reino Y ese reino va a caer Y así sucesivamente Hasta que todos los reinos del mundo pasen Y Dios establezca su propio reino El hecho de contar esto ante la corte Y que otros estuvieran observando Da un puntal importante en el propósito de Dios En la ida de todos estos cautivos a Babilonia Y por qué se escribe el libro de Daniel Nabucodonosor pensaba que él dominaba Y controlaba a su antojo las cosas Pero Dios sabía Que en este monarca Severo y firme Conquistador como era Había un hijo de Dios Cuyo corazón había que conquistar y atraer Por eso Dios decide comenzar a revelarse A través de un siervo fiel llamado Daniel Para ganarse el corazón del rey Finalmente lo logra Porque el capítulo número 7 Del libro de Daniel Capítulo número 4, perdón, corrijo Del libro de Daniel Lo escriben Nabucodonosor años Después cuando queda convencido y convertido Y se convierte en un hijo de Dios Dios tiene planes estupendos con aquellas personas Que no piensan igual que yo O que yo creo que se van a perder en este mundo Porque no aceptan el evangelio O que yo estoy mejor que ellos Por el hecho de que yo sí creo en Dios Y ellos no No mis amigos No nos equivoquemos Las cosas son fugaces y temporales Todas las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos Se van a ir Y finalmente lo que va a quedar Es lo que hagamos por las personas Así que Dios Daniel Y hasta nuestros días Llega este mensaje claro Yo estoy interesado en la salvación de las personas Dice el Señor Yo estoy interesado en ti En tus necesidades En las cosas más pequeñas Qué bueno que Dios se reveló Se sigue revelando A un pueblo A un mundo A todos Por igual Soy Daniel Herrera Y deseo para todos Un día Lleno de bendiciones Gracias 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 por ver el video.